Ya despierta la barriada, la murra regresado De fiesta y llena de cuentos volvimos a este tablado Y mientras se van cantando estos versos De a poco todos juntos vamos entrando en calor De frente nuestro director marca tirando la cuenta Parece que la voz se acelera Y se presente, vuelve la presa, ya está en su casa Para conquistar la barriada hermosa que nos engalara Con solterno afecto a decir verdad Solo hay un vecino que siempre denuncia por ruidos molestos Puro cuento eres Dedicado a un barrio que ni nos conoce Toda la presenta Que felicidad te puede encajar Llegando a contar la presa está acá Desde que yo recuerde En la lectura o en las cosas que toco vivir El chico ya leía historias divertidas Princesas, princesas, brujas y algún que otro ánimo es feliz Llamas de adolescente se inventando historias fuertes Cuando llegamos en pedo y la puerta se movió Con treinta y menos arte El gusano nos deje Sirvamos tarde a laburar y el bombi no pasó Todo se escribió La noche lo presenció El camión salió cargando con un sueño Nada lo paró Instagram lo transmitió Y el hashtag nació La empresa puro cuento Es cierto Es cierto Aquello Siempre vale escribido Pero es en el intento Por suerte estamos acá En casa ya me querían bajar Siempre llegando tarde Porque en el ensayo estoy Historia por contar Perdidas en un centro general Perdida de los mitos Sin sentido Quedan por inventirá Cantas que esconden un amor Que no fue en sus hazañás Un danzorreo de papadón Tan nega es solo fragancia Es este vicio de poder inventar Es este vicio de poder inventar Decir pavadas sin saber si es verdad La murga te canta Su parte de la realidad Es este vicio de poder atrapar Hoy tus sentidos en esta bacanal La murga te canta Sus cuentos en el carnaval Su cuentos en el carnaval En el carnaval ¡Roberto! 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 Decime una cosa Acabo de entrar en casa ¿Vos hiciste las compras de la casa, Roberto? Mi bella Blancanieves ha llegado No, Roberto, soy un fantasma Claro que soy yo Y habla bien, por favor He estado limpiando nuestro palacio Lo he ordenado Y te estoy esperando Para ir a pasear en el corcel negro Roberto, una cosita te voy a pedir Una, por favor No tenés un corcel negro Tenés un cherry cucuca Es verdad, Roberto ¡No me hagas poner como lo que te pido, por favor! Decime que hiciste las compras de la casa En realidad fui a hacer las compras Pero justo, ¿viste esa señora? En el barrio que tiene un gato Se le trepó el gato a un árbol Y yo, como soy el hombre de la casa La fui a ayudar Y me olvidé de hacer las compras ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo, Roberto? Sí, me olvidé, Blancanieves Tendiste la cama, Roberto Decime que sí Ah, no, no No, no estaban las condiciones dadas Para que yo te diera la cama Roberto, decime, por favor ¿Qué hiciste de cenar, Roberto? Sí, hice de cenar, sí ¿Y el Roberto en Francia? Sí, y hubo una reacción termodinámica en la cocina ¡Se te quemó la comida, Roberto! ¡Te voy a cagar a pasar! ¡Sé, culo! ¡Vení para acá! ¡Vas a cuando se le despegó! ¡Vos, chabucho! ¡No, chabucho! ¡Verdad! ¡Me estás llenando, chabucho! ¡Vení! 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 Me decía siempre al principio ¡Había un avestró! ¡Bien! ¡Qué botín cabón para lo que esto! ¿Qué pasó, Sinatra? Pero no vamos y no des tema Porque el cuento es la solución De cualquier situación molesta Se transforma en tu salvación El que llega tarde al ensayo Siempre tiene una explicación Que se escapa de las reales Y no crea una gran ficción Y acá, si yo estaba yendo al ensayo Pero no sabía si era en la Club Victoria voy a ir a la plaza de Misiones, después de ir a la plaza de Misiones la arranqué y se me pinchó el skate y arranqué ahí, arranqué en el ensayo y me encuentro en una caravana de ese señor, de Novic y eran pilas de gente, eran como cuatro cuentos de despiado pasas claras del almacén los pedimos por unos días que después se transforman en vez es un cuento que cansa mucho porque nos hace caminar y pa no pasar por la puerta caminamos de poder a más salas a un fin de semana entre amigos pa disfrutar y al momento de hacer las cuentas hay un cuento pa no fallar ¡Pelice! ¿Saben qué? Junto venía para acá venía para acá y pasé por el cajero que estaba acá arriba y vos sabés que me chupó la tarjeta no pude sacar plata y no tengo efectivo vos, poné por mí Martín, no seas malo no, tené la plata en el traje de loso a mi vieja le acabo de versos no le paro de chabuchar le digo que entro pa' hacer una mamá pa' dormir una horita más si mis amigos me invitan a un fútbol siempre hay cuento la mando yo tengo clase de yoga o de tela o llevarlo en el saldo con no lo hago de mala gente es un don que en mi nació ir por la vida tirando fruta ¡Ay, banana! ¡Ay, perón! que sí, que sí es cosa saca a onda y si no tenés ninguna la presa te inventa una que sí, que sí es cosa saca a onda y si no tenés ninguna la presa te inventa una es un cuento sin sentido aparece tonalera un salpico escondido es un cuento te lo ve que quiero en el popurrica buscado en un cumple que vivimos del turismo con las playas sin igual que exportamos la comida que al mundo alimentará el cuento se va agotando del paisito natural los oficia UPM ven al Uruguay industrial otro cuento es el de agro con el denso Uruguay se quejan cuando son malas y en la buena nunca está un cuento muy conocido el Estado hay que achicar ellos en 4x4 nosotros con cuentas sin pagar desplazado del cuento el salpicón se puso caliente seguro que hay mucho chamuyo aunque suene diferente que vivimos inseguros que ya no se aguanta más que volaron los cajeros y plata no podés sacar este cuento repetido ya no lo quiero escuchar es el delgato con botas para salvar la ciudad dice que solo es ficción ve que la violencia salió de galleras y en la desinformación crean varios cuentos que hablan de miserias viven en su propio cuento en el cual solo hay príncipes y princesas y te hablan de cuentos pobres cuando ni siquiera lo saben contar la culpa de quien será será del mendigo será de la reina o es solo un cuento no más y a los que los cuentan no les interesa vivirán de sus ficciones mientras que los cuentos no arruinen sus cuentas y nosotros sus actores de todos los cuentos que quieran contar su ficción y realidad mi mendigo sus princesas ellos su final feliz nuestro cuento no tendrá final ay blanca vení mirá estoy mirando la parampaca en el canal 4 que antes era Montecarlo en el canal 4 viste Roberto dejate que parampaca ni parampaca que empezó el partido de la selección mirá pero si hay contra el rebote no sé cómo me tocara de él porque me encanta malo Manolo ay mirá ya arrancó el partido Roberto ay cómo está el pelado casi Roberto porfa esto queda real nada nada seguí viendo el partido vieja por dios cómo está chiquitito pero rendido y tu reina por dios yo quiero saber qué vamos a comer hoy porque tengo apre qué querés Roberto acá me veré quiero saber desde cuándo sos tan patriota vos me perdí el gol Roberto te quiero matar hay vuelta lo repiten ahora pero si lo estoy viendo fijo porque lo quiero ver el fijo a ver vos hinchabola que contá lo que pasó y que viví cuestionando que es la patria para vos la patria es nuestro pueblo nuestra costumbre nuestro prosa pregúntale a un botija a Uruguay quien lo fundó de seguro te contesta que fue Suárez con un gol otro ejemplo el pabellón se lo extraña en las atas porque solo se le saca al jugar la selección y hasta la educación entiende lo que sucede todos juntos en el patio abrazándose abrazándose en un gol abrazándose en un gol hoy los procesos de la patria medio viejos ya están por eso lo actualizamos para que representen más el maestro la persona que en la historia puede centrar y por eso en el mausoleo su figura va a estar por Varela el farabón por Oribe entra Jiménez y reemplazando a Rivera por lo que entra el matador ah no, no, no yo no lo puedo creer cómo se van a reír así de los héroes de la patria el señor Varela Blanca ay Roberto me tenés los ovarios por el piso las tetas las tengo en la espalda no te aguanto más con lo de la patria para un poco por favor vos no entendés que no hay patria sin educación pero que morra comunista esta bien Roberto bien dicen que la patria está escondida en la escuela por eso los chiquilines ya prometen la bandera ahora que estamos pensando acá hay cosas que nos cierran porque con mucha inocencia doy mi vida por banderas si lo veintiuno es un disparate el concepto patria es muy alienante prometo en la escuela jura en el liceo hoy ya lo gritamos somos ciudadanos desde niños que lo cuentan y se espera que lo creas hay que teman las ideas que por otros están impuestas como dice ese dicho no reclamo más honor que morir por mi bandera a quien pierda se le ocurrió aplausos muchas gracias ¡Gracias!